A ver, ¿dónde está hoy Sara Bravo? Sara, voy contigo. ¿Hasta qué pueblo has viajado hoy? A ver... ¿Has visto que sentadita estoy en la plaza? Sí, te veo tranquila, pero... Fíjate, hoy no voy a decir en el pueblo en el que estoy, Lola. Voy a dejar que tú me ayudes y que lo adivines. Si lo adivinas, veremos a los vecinos... A ver... Voy a hacer el programa yo sola. Venga, la primera pista es que en este pueblo hay unas minas, hay unas cuevas, perdona... Unas cuevas... ...que hay que venir a visitar. Es la primera pista. Fuentes de León. ¿Es Fuentes de León? No lo es. No es Fuentes de León. Venga, a ver... Este pueblo está rodeado por un paraje impresionante. Fuente del Arco. ¿Puede ser Fuente del Arco? Es cierto. Que también tiene un paraje bonito. Y la primera pista, que yo creo que es la que te va a dar el nombre del pueblo, es que a los vecinos de esta localidad se les conoce como Castañeros, Castañeras. Entonces, si los estás en Castañarribo... Castañar de Ibor. Castañar de Ibor. Lo he acertado, ¿no? Y su vecino, pues yo creo que vamos a llamarles, ¿no? A ver dónde están los vecinos de este pueblo, a ver dónde está. A ver... Madre mía, madre mía, que vienen todos por aquí. Decirle hola que esta tarde, como vemos, la plaza de España de este pueblo va a estar al receto, que no se lo pueden perder en unos minutitos. No nos lo perdemos. Hoy vas a perder, desde luego, vas a ganar algún récord. Hoy estamos en Castañar de Ibor, enseguida viajamos con ella para conocer a todos sus vecinos. Pero lo que os vamos a enseñar ahora es una localidad extremeña que está en la zona de los Ibores. Es la que vamos a visitar hoy. Ahí lo están viendo. Está entre el Monte Camorro y el Valle del Río Ibor y se llama Castañar de Ibor. Es la población más grande de la zona de los Ibores, tiene aproximadamente mil habitantes y es un pueblo muy pintoresco porque tiene una arquitectura, lo que se llama arquitectura castañera propia. Así que tienen que visitarlo con unas construcciones muy curiosas y además el pueblo está en pendiente. Tienen como patrona la Virgen del Castañar y allí tienen que probar la sopa de tomates, las patatas guisas y la cachuela. Y hoy con ellos está nuestra compañera Sara Bravo y yo por lo que veo, Sara, la plaza cada vez está más llena de gente. Pues sí, Lola, y cada vez se va sumando más gente hasta Plaza de Castañar de Ibor, que es el pueblo que visitamos. Pero fíjate, aquí está la gente que se ha querido poner en la postal principal. Pero si nos fijamos, aquí están los niños también sentados. Y hay una parte que, bueno, que no sé si no quiere salir o es que están un poco vagos de venir aquí, pero si ellos no vienen ya sabéis que nosotros vamos. Entonces están por aquí, están por aquí ellos, ¿verdad? Claro que sí. Caballero, ¿y usted por qué no se ha puesto ahí? Porque aquí estoy muy guapo. ¿Y por qué está guapo? Porque lo soy, ¿no? Yo también, ¿cierto? A ver la planta que tiene, a ver la planta que tiene. Ah, sí. Ah, ¿a que sí? ¡Hombre! ¿Cómo se llama usted? Sisto. ¡Ay, Sisto! ¡Hombre! Aquí es un nombre muy bonito. Muy bonito, sí señor. ¡Hombre, claro que sí! Bueno, Sisto, pues nada, que ha salido en la tele. Bueno, pues venga. Y por ahí también hay más gente. Y luego hay gente detrás de los coches que ve que se están escondiendo. Pero no saben que nosotros vamos, si queremos vamos. Pero bueno, como la cocina nos está esperando, nos vamos a venir. Ah, espérate. Vente conmigo, Manu, que he visto yo por aquí a unos señores. ¿Me habéis dejado una silla para que me siente con ustedes? A mí me encanta la gente joven y guapa como tú. Muchas gracias, caballero. Y a mí me gusta mucho la imagen que he visto desde allí. A ustedes dos sentaditos. Me gusta el humor que tienes, lo que más me gusta de esta vida. A mí también el humor, hay que reírse. Yo para eso soy... ¿Qué digo? ¿Que estáis aquí muy a gustito? Muy a gusto, muy a gusto. Y desde aquí que te estamos viendo muy bien, pues fíjate. Hombre, estáis como en la televisión, como en casa. Encantado, encantado, encantado. Estáis viendo como la televisión, ¿verdad? Ah, que sí, sí, sí. Bueno, pues espero que se lo pasen muy bien esta tarde. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora nos levantamos. Y usted también, que me vea. Y ahora por aquí, vamos porque ya están allí las señoras. Ay, qué montón de gente hay. Y es que estoy emocionada, ¿eh? Estoy emocionada de la gente que hay aquí en Castañar de Ibor. Y fíjate, me voy a atrever a decir una cosa, Lola. Y es que este pueblo tiene unos 1.150 vecinos. ¿Puede ser más o menos? Sí. Más o menos. ¿Y cuántos puede haber aquí ahora mismo? Ay, ya mí me lo puedo decir. Eso yo no lo calculo. Pues yo creo que... 200 por ahí, ¿no? 200. No, más, más, más. 500. Vamos a ponerle 100 más porque queremos. 600. 600, 600 personas. Madre mía, 600 personas. 600 adjudicados. Y fíjate, en la plaza hoy también hemos traído la cocina, pero hoy tenemos un montón de cocinera. Mira, qué montón. La Asociación de Mujeres. La directiva. ¿Cómo se llama? Yo, bienvenida. No, ¿cómo se llama la asociación? Pero un hombre muy bonito. Bienvenida. Muy bonito. De Castañar. De Castañar, sí. A ver cómo decir viva Castañar de Ibor. ¡Viva Castañar de Ibor! Ahí, ahí. ¡Qué viva Castañar de Ibor! ¡Viva Castañar de Ibor! ¡Viva Castañar de Ibor! ¡Viva Castañar de Ibor! Bienvenida también. El padre es de nuestro pueblo. Pero que el hombre más largo tiene el patrón. Y su poquito de Avelleta. No, el patrón es... San Benito. Es San Benito va. Pero con el Cristo tenemos mucha fe. ¿Cristo de qué? De la Avellaneta. De la Avellaneta. Ah, claro. Pero como ha sido tan largo... Hecho otra diva, ¿eh? Venga, hecha, hecha. ¡Viva Santísimo Cristo de la Avellaneta! ¡Que viva! ¡Qué pulmones tiene! ¡Qué pulmones! ¡Bienvenida! Bienvenida. Bueno, estamos con bienvenida. Con... Juana. María Luisa. Paquita. Espérate, que voy a por ahí. Consuelo. Juana. Josefa. ¿Esto cómo se llama allá, señora? Eloína. ¿Cómo? Eloína. Eloína. Ah, Eloína. ¿Dónde tiene ese nombre? No lo sé. Eloína. Juana. 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 Bueno, pues muy bien. Pues estar muy pendiente qué vamos a hacer hoy. Fíjate, ya lo tenemos medio preparado. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Caldereta. Que es muy típico... Peña. Es muy típico de aquí comer caldereta. Mucho. Pues venga, explicarme lo que hemos hecho. Mucha de fiesta. Se ha frito la carne. Aquí se ve. Cada una dice uno, espérate. Ya hemos frito la carne. Y ahora se hace ajo. Ajito. Me voy a... Pimientos. Se resfria un poquito. Un poquito de vino blanco. Sal. Y luego ya después también se echan los otros pimientos que no sean tiernos, que ya están curados. Y un poquito de tomate cuando ya esté casi hecho con un poquito de pimentón. De la vera. ¿De la vera? Sí, sí. Y lo tiene, cómo no. Es el pimentón de la vera, que no es malo. Sí, sí. Y esto ya verán lo bueno que va a estar. Oye, lo vamos a probar esta tarde. Sí, sí, sí. ¿Todo lo vamos a comer vosotros? Sí, sí, sí. ¿Todo lo vamos a comer vosotros? El aceite de castañal de Ibol de la cooperativa. Ay, ¿una cooperativa aquí de aceite? Sí, sí, sí. Oye, pues viva la cooperativa de aceite de aquí. ¡Claro que sí! ¡Viva todo esta tarde, viva todo! ¡Claro, claro! Echamos la cebollita. Ay, espérate, claro, es que... A poner todo de grasa. No te preocupes, ya. Ahora los pimientos. Los pimientitos y veo, hay tomate natural también. Sí, sí, tomate. Del pueblo, ¿eh? ¿La caldereta es de cerdo? Sí. Que también la hay de cordero. Claro, también. Sí, es de cerdo. ¿Aquí os gusta más de cerdo? Aquí no comemos cordero, muy poco. ¿Por qué no comemos cerdos aquí? ¿Por qué hay más cerdos? Hay muchos cerdos. Hay muchos cerdos de pata negra, oye, que es nuestro producto ibérico. Cochino. Hombre, cochino, se puede llamar cochino, se puede llamar guarrito, se puede llamar guarros. ¿Qué guarro? Aquí le decimos guarro y ya está. Claro, ya está. ¿Cómo se llame aquí? Claro. ¿Qué le están dando? El perejil. El perejil también se echa. Bueno, mientras están dando la vuelta, yo ahora vengo con ellas también, pero yo quiero que veáis una cosa, porque a lo largo de toda la tarde hay un caballero aquí que va a estar pintando, pero está pintando a un compañero suyo de aquí, del pueblo, y ha empezado desde cero. Y dice que en 45 minutos tiene terminado el retrato. Lo vamos a ver. Está ahora mismo pintando a este caballero. ¿Cómo se llama? Juan Fuentes Díaz. Juan, usted esta tarde es modelo. Sí, hombre. ¿Había sido modelo antes? Nunca. No, nunca. Y le ha pedido a su compañero que lo haga. Claro, exactamente. Y tengo que decir una cosa, que aquí también hay una historia muy bonita, pero que todavía no vamos a conocer. Vamos a tener que esperar un momentito, después hablamos contigo, ¿vale? Claro, Sarita, muy bien. Te dejamos aquí trabajando y veniros por aquí. Los niños quietitos, donde he dicho, los tengo hoy más restos que una vela ya, Lola. Los tengo restos. Y fíjate, Lola, vamos a seguir hablando con la Asociación de Mujeres. Hoy, qué vacío se ha quedado todo esto, qué feo queda eso por ahí, otra vacío, ¿eh? Mira, mira, todos por detrás hay. Así me gusta. Ya estamos aquí. A ver, ¿qué hace la Asociación de Mujeres en el Pueblo? Milo tú. Pues en el Pueblo hacemos muchas fiestas, hacemos cursos, hacemos... Actividades, talleres. Sí, también, teatro también. Teatro. Hemos hecho unas comedias en Semana Santa muy bonitas. ¿Sois teatreras? Sí, 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 hacemos a todos. Hacéis a todos. A todos. Qué maravilla, y a ver por aquí. La bifesa de Alba. La bifesa de Alba. Yo fui la bifesa de Alba. ¿Y cómo? ¿Puedes hacer un poquito de la duquesa de Alba? Ay, es esta. Es esta, pero qué malo está. Bueno. Alfonso. Lo vino, lo va, Alfonso. Yo, el marido. Ay, pobre. Usted era Alfonso. Claro. ¿Y cómo hace Alfonso? Uy, por levantarlo porque se caía todo el rato. A levantarla. Claro, bailábamos y se caía. Y se caía. Había que levantarla, pobrecita. Y a ver quién era más, usted quién era. Yo era la asistenta. Ah, que era todo de la duquesa de Alba. Yo era todo, de todo. No, no, no. Era la doncella. La doncella. ¿Y usted qué era? No, no, no. La que colgaba las cortinas. ¿Cómo? La que colgaba las cortinas era esta. Ah, tú me la voy a ir. El teatro. Carmentello. Ah, Carmentello, la que iba siempre. ¿Y cómo se hacía Carmentello? Ay, pues ya iba cuidando a mi señora. ¿Y usted era la señora duquesa de Alba? Claro, la señora duquesa de Alba. ¿Y usted? Dionisio. ¿Quién es Dionisio? Que me gustan mucho las alajas bien fuertes y bien... ¿Pero quién es Dionisio? Claro, que no es la comedia de este año. Ah, este año. Que no me estoy enterando, claro, no me estoy enterando de nada, Dionisio. No te puede ir. ¿Y usted qué era? Yo era un señor que me iba a un parque a leer el periódico y había un chico que estaba esperando la novia. La novia, claro. Bueno, da igual. Entonces no me dejaba leer el periódico. Yo quería sentarme para leer el periódico y estaba mirando a su novia. Pues no había medio fe que yo le pudiera leer. Y nada más que preguntándome qué hora es, qué hora es. Le decía a la hora después, yo también las tengo igual, pues yo tengo la misma hora. ¿Por qué no te dejaban? Y ya le dije, digo, vaya sustra, toma el por culo. ¡Uh! No he dicho nada. No, 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 no. Eso no se puede decir. No, 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 no. A ver, ¿qué digo? Que vamos a seguir haciendo la caldereta. Que todavía tenemos que ver bailar a las niñas. Y sobre todo, tenemos que visitar el bar La Plaza. Que están ahí la gente y cada vez son más. Todo eso va a ser en unos minutitos aquí en Castañar de Ibor. ¡No se muevan! Volvemos enseguida con todos los castañeros para seguir conociéndolos. Y más cositas, pero nos tenemos que ir ahora de nuevo con Sara Bravo. Porque ella suele tener en los pueblos de todo, música, baile, ¿qué les he dicho? Y ahora empezamos con flamenco. ¡Qué maravilla! ¡Nos ha salido a la primera! Así es que la gente de Castañar de Ibor... ¿Cómo? Vale. No ha ido bien. Hombre, ha salido bien a la primera. A la primera. A la primerita, a la primerita. A la primera. Es que, digo, sin conocerte, digo, esta es un bússala. ¿Y eso por qué? Por el habla. ¿Por el habla? Sí. ¿Por qué? Tengo una vez impacta. Sí, sí, sí. Eso no me lo habían dicho nunca. Me habían dicho que era gritona. No, no. No, no, no. Sin pata. Un poco gritona también. No, no, no. Es que tienes que gritar. ¿Verdad? Hombre, si no, ¿cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a dominar tanta gente? Eso digo yo. Es imposible. Imposible. Que no me da por adelgazar, fíjate. No me digas. Tanto la gente que tengo que... No te rías que te estoy viendo de reojo, ¿eh? Mira cómo se ríe. Pues yo menos, yo menos, mira. Y mira que me quito, pero... Ay, yo también me quito, pero lo cojo luego. Ahí está. Me quito y lo cojo. Así, así, así. Voy a presentaros a este matrimonio, a estas dos personas aquí, estupendas. Él es crecencio y ella es iluminada. Exacto, él es crecenciano. Cresenciano. Sí, crecenciano. Vaya nombre, ¿eh? Un poco raro. Hombre. No, pero iluminada y crecencio también. Ya me iba yo a liar, que son muy bonitos los dos. Más largos que largos. Mira cómo se ríen las vecinas. Sí, sí, sí. ¿Has visto, no? ¿Qué digo yo? Muchos años juntos. Sí. 56. 56. Ocho de novio, fíjate. Madre mía, es que antes se duraba mucho de novio. Sí, a mí así. Ocho de novio. ¿Cómo aguantó usted ocho años sin poder rozarla? La aguantaría otros tantos años. Ay, qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Aguantaría sin tocarte ocho años por pasar. No debería que dijeran eso de mí. Yo no sé a ti, supongo que también. A mí me encantaría. Nunca me ha dicho nada tan bonito. Ha sido precioso. Sí, sí. De verdad que sí. De verdad que sí. Pero a mí me han dicho que además de llevar tanto tiempo juntos y de estar enamorados como el primer día, que siempre vais muy bien arreglados. Bueno, vamos como toda la gente. Hombre, pero también hay que ir. Entonces estás diciendo que toda la gente de Castañeda va muy bien arreglada. Bueno, yo voy arreglada como puedo, pero no soy ni única. Sí, sí, sí. A mí me gusta ir arreglado. ¿A usted le gusta ir arreglado? Sí, sí. ¿Se puede ponerle de pie para que le veamos cómo venía? ¿Cómo? Ponte de pie. Ahí está. Ahí. A ver, dese una vueltita para que le podamos ver. Ahí está. ¿Usted va siempre arreglado siempre que sale de casa? Sí, siempre se ha arreglado. Además, me gusta mucho el cachondeo. Ah, que le gusta mucho el cachondeo, dice. Ah, sí, 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 mucho, mucho. Sofía, si hemos bailado mucho por ahí. ¿Sí? Sí. Sí, me gusta mucho ir al baile. Al baile. ¿Y qué le gusta bailar? Todo lo que salga. Por ejemplo, ¿qué es lo que más le gusta? La rumba. La rumba. ¿Baila conmigo una rumba? Bueno. Venga, ¿cómo se baila una rumba? La rumba, chaca. Así, chaca, chaca. Ah, así, bien, así. Así bailamos el chaca, chaca. Vamos, chaca, chaca. Uy, qué marcha tiene. Qué marcha tiene Crescenciano. No para. No para, no para. No para. ¿Pero hay alguna clase de baile o algo? No, no. Vamos a sentarnos. De cuando éramos jóvenes. De cuando eran jóvenes. ¿Y cuál era su cantante favorito cuando eran jóvenes? Madre, sí. Antonio Molina. Sí, la he visto, la he visto en Madrid y en el teatro. ¿Sí? Sí, qué bien. Y a Manolo Escobar. Yo lo sé antes. Yo lo sé antes. ¿Qué canción era de Manolo Escobar? Ahora no recuerdo ninguna. Sí, la de él. Por esto se oye ese refrán, que viva España. Es verdad, no me acordaba yo, fíjate. Bueno, pues nada, yo tengo que decir que sigan cuidándose y que sobre todo hay mucha gente que dice, va, yo con lo mayor que soy ya no me arreglo, ¿no? No, 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 no. ¿Que para arreglarse? No, no, es que mira, si es el mayor y luego va mal arreglada y huele mal porque se huele a viejo. Hombre, no se huele a viejo, ¿cómo se va a oler a viejo? Fíjate, que sí, que se huele a viejo. Como no te arregle y te laves bien y te perfumes, huele a la gente a pijado. Mira, te voy a contar. No, hombre, pero... Hasta la muerte hay que estar de cachondeo, hasta la muerte. Esa filosofía de crecencio me encanta. ¿Y así no se entera que no va yo? No, exactamente. Crecencia iluminada, eso, maravilloso. Por supuesto que hay que lavarse, eso es importantísimo. Eso es importantísimo, pero el olor a viejo yo todavía, a ver. Que sí. Que no, mujer. Que sí, mujer, que sí, mujer. No me voy a arrimar una persona mayor, que hablo más porque no quiero. Ya iluminada que lo dejes, ya que no hable más de eso. Eso, un aplauso para desengrasar, lo dejamos ahí. Ay, que me encantáis, de verdad, me dais dos besos. Vámonos, vámonos, vámonos. Ay, grande, dos besos grandes, denme un beso. Muchas gracias, sois tremendos, de verdad. Os reíais mucho por ahí detrás. Sí, esa es la verdad. Estás reyendo mucho. ¿De qué se reían? Hombre, pues esa pareja que son muy graciosos. Graciosos. La mamá ha dicho que huelen a viejo, entonces no se lavan, claro. ¿Qué digo yo? Que ellos me han dicho que es que hay un olor, que es olor a viejo, y digo que yo no. Un olor muy fuerte. Yo no quiero. Pero si la gente... Pero que no digo yo que yo huela, que no. Que yo no soy. Sara, yo creo que te estás haciendo un lío. En fin. En fin, eso. Ay, qué tarde estamos echando. Pero muy buena tarde. Qué buena tarde estamos echando. Muy buena tarde. Bueno, vamos a ver cómo sigue la caldereta que nos están haciendo por aquí. Oye, yo quiero ver el cuadro flamenco también. Vamos a saludar a la gente de allí. Hola. Hola. Madre mía, lo que les cuesta. Venga, que sí. Y por aquí... Hay mucha gente. ¿Cómo va esa caldereta? Para que la comáis. ¿Ya la podemos probar? Sí, sí, sí. Nos falta el orégano de las sierras de aquí, de los Ibores. Orégano de las sierras de los Ibores. ¿Lo echamos ahora o falta un poquito? No, ya hay. Vamos a echarlo. Vamos a echar un poquito, por ahí. Orégano autóctono de la zona. Uy, madre. Ay, qué bien vaya, Sara. Qué rico. Caldereta típica de allí de Castañeda y Bor. A ver cómo está. Caldereta castañera. Ya escúchame, es que me estoy abrazando la lengua. Claro. Bueno, pues espérate un poquito. Mira, a ver. A ver cómo come la señora. Venga, dale ahí. Un cacho, mira. Mira. A ver. Y no se quema. Que se va a quemar, Sara. Está riquísimo. Y no tiene dientes, que está con el de... Pero me voy a poner mañana si Dios quiere. Uy, qué bien. Ni se quema la lengua ni nada. Eso está. Para la dar a prueba. Es un diente. Mañana si Dios quiere. De temperatura. Pero a lo guapa que va a estar. Guapísima. Guapísima. Bueno, os dejamos aquí que lo tengo que probar, ¿eh? Lo tengo que probar. Lo coméis ahí. Lo comemos todo el mundo. Todo el mundo. Hay que veniros por aquí porque... Dímelo, Lola. Que quiero ver el cuadro flamenco, ¿cómo va? Ah, a eso vamos. A eso vamos. Vente porque Antonio sigue retratando a este caballero. Pero lo mejor, lo meritorio de todo, es que el caballero no se puede mover hasta que no termine el retrato. Entonces ni pestañee, ¿eh? No pestañee. No pestañee. No pestañee. Antonio. Yo le doy permiso para que se mueva el pobre porque si no... Porque si no hay mucho gato. Mira lo que lleva hecho en este tiempo. Antonio, eres todo un artista. Esto es solamente una especie de estudio para un retrato. Porque lo que se puede hacer en un 45 minutos es... Ya va muy bien. Muy poquito. Muy poco. Bueno, pero poquito. Si dices que esto es poquito... Sí, esto no es nada. Es una simple mancha. Bueno, eres pintor profesional. Soy pintor profesional, sí. ¿Eres de aquí, de Castañeda de Ibor? No. Yo soy de Valencia de Alcántara. Allí hemos estado también en Valencia de Alcántara. Un pueblo maravilloso. Verás el programa nuestro mientras pintas, ¿no? Bueno, mientras pinto, no. O al menos un ojo miro el programa y el otro pinto. Eso me gusta más. Eso me gusta más. Antonio, ahora mismo, como dice él, bueno, pues nos está haciendo un retrato en 45 minutos que, bueno, es algo que dice él que, bueno, que no se puede hacer, pero yo estoy viendo que el retrato para mí ya estaría terminadísimo porque está perfecto. No, no, está... Pero además, aunque eres de Valencia, llevas aquí tiempo y tu compañero, que es un amigo... Sí. Además, hacéis una cosa que a mí me encanta, que es, os hacéis favores. Sí, sí, eso que normalmente se llama truique. Me encanta. Vivir felices y sin nada económico entre medias, eso es maravilloso. Por ejemplo, ¿qué hace él y luego qué le haces tú? Pues mira, Juan es una persona de la familia. No lo es, pero como si lo fuera. Siempre ha estado muy cerca de mis suegros y desde ahí yo he heredado esa amistad con Juan y él de repente me hará el huerto y yo pues saco con él patatas o... ¡Qué maravilla! ...cualquiera de las cosas de las faenas del campo. Eso es muy complicado conseguirlo con una persona, ¿eh? Sí, pero si pones corazón por medio y cariño resulta. Se consigue. Bueno, pues te dejo aquí pintando, Antonio. Bueno. Seguiremos viendo cómo termina el retrato. ¡Qué buenos amigos! Bueno. Cuando quiera usted se va a mi casa y me poda también el jardín, ¿vale? Vale, vale. Y yo a cambio le saco en la tele. ¿Qué le parece? Vale. Estupendo. Este hombre es un encanto, de verdad. Yo me lo voy a llevar a mi casa. Bueno, le dejamos ahí y luego veremos también otras pinturas que hace Antonio. Pero llega el momento de ver el arte del pueblo. El arte de Ana Isabel, la profesora y sus chicas. Así es como se llaman ellas. Y están ya preparadas. Fíjate, Lola, la llevan ensayando desde el mes de julio. Y vamos a ver ahora el arte que tienen. Hemos tenido un fallo. Hemos tenido un fallo. Dicen que no es la canción. Esa es la canción, la sevillana. Las estamos viendo. Luego vamos a ver bailar a las pequeñitas. Ellas van a bailar. Van a hacer un bailar de sevillana con mantones. Como digo, lleva muy, muy poquito tiempo. Pero a la profesora le encanta el flamenco. Le encanta bailar para ella. Y le encanta enseñárselo a sus vecinas, que son de aquí, de Castañar de Ibor. Las dejamos bailar y yo decírtelo, Lola, que volvemos en unos minutitos aquí en Castañar de Ibor. Porque todavía queda mucho, mucho por ver. Pues esta imagen es muy bonita, con sus mantones y con esa música maravillosa en esta tarde que tenemos hoy casi primaveral. Eso es lo que han aprendido de arte y de flamenco las vecinas de Castañar de Ibor. Volvemos enseguida porque, como ha dicho Sara, queda mucha, que mucha tarde, pero verano. Y esa misma buena temperatura tienen en los ibores o en las villuercas. Porque como es tan grande Castañar de Ibor, las dos comarcas dicen que pertenece a ellos. Así que que lo compartan y en Castañar de Ibor sigue nuestra Sara Bravo con ese baile flamenco prometido con el que nos hemos ido antes. La mujer es de Castañar de Ibor. ¡Olé! ¡Eso digo yo! ¿Cuánto se ha visto en ningún sitio? ¿Cuánto se ha visto en ningún sitio? Yo no fui una aceituna el otro día que salió ni nada. ¿Eceituna había aceituna? Un pueblo, un pueblo de aceituna que tuviste. Oye, ¿usted no sabía que había un pueblo que se llamaba aceituna? Sí, sí, te vi yo el otro día. Que es un producto estrella. Sí, ese día me enteré. Ah, pues fíjate, para eso también vale nuestro programa, además para entretener, para enseñar a los extremeños Extremadura. Y para conocer Extremadura, claro que sí. Porque no todos podemos conocer todas las extremaduras. Pero está ya muy bien en Extremadura. Está ya muy bien, bueno, siempre ha estado muy bien. Y venir un momento. Quedar un momento. Caballero. Yo quiero saber por qué lleváis todos la misma camiseta. Porque pertenecemos al grupo de Petanca, de la Barranca. Que vamos a estar luego con ustedes. Claro. Ah, pues entonces los dejo. Mire para allá, para que no le vean la cámara. Así es, ya no le veis. A que no me acordáis de su cara, pues ya no le veis. Después, que no, pero para que no le vean, para que no le vean. Si no le vean así. Luego ya le veremos que va a jugar la Petanca junto con todo el grupo, ¿vale? Y nos venimos por aquí ahora porque tenemos que probar el cordero. Uy, el cordero. El cerdo. Mira ya ahí, este van apuntando. Cerdo, Sara, era cerdo, era cerdo. Mira, mira qué caso me hacen. Ellas están a su rollo. ¿Qué os pillamos? Ella está. Vamos a probar la caldereta. Vamos a probarla. Vamos a probarla. A ver cómo está esa caldereta que antes te quemabas. Para que puedas trabajar, hija mía, que trabajas muchísimo. Madre, madre, yo sí que os quiero y que os merecéis todos los más grandes. Esto ya no está caliente. ¿Esto sí está caliente? No, no, no. No, pero ese estará mejor. Qué malo. Está de malota que sí. ¿Eso me va a grabar? No, eso no me va a grabar, dices. Usted provee lo que no ha probado. Está buenísimo. Para que sí está muy rico. Está bueno, por favor. Qué rica, Sara. Un plato de caldereta. Un plato de caldereta. Y soy fanta. Y a ti. Y a ti quiero una presentadora que todas las partes te veo. Todas. Os quiero. Y a ti quiero. Y a ti quiero también. Os quiero. Vale, nosotros también. Y nos venimos por aquí porque es la última vez ya que vamos a ver el retrato. Yo creo que ya estará prácticamente terminado. Y Juárez sigo aquí sin pestañear. A ver. Él está de modelo. Antonio. Estoy. Dime, hija. ¡Dime, hija! Pero si es que si nos descuidamos me quedo yo aquí. ¿Me haces uno en cinco minutos? No. Es una nota solo, Sara. Sí, es una nota de 15 minutos. Lo que se diría un ensayo, ¿qué hace? Un estudio para un buen retrato. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo? Si alguien está viendo esto y dice, Jolín, yo quiero que hagan un retrato a mis hijos o a mis nietos. ¿Cuánto me llevaría, Antonio? El tiempo es muy relativo, pero mínimo... Yo no puedo dejar un retrato acabado antes de 15 días. ¿En 15 días lo tendrías terminado? Sí, yo creo que sí. Y supongo que los precios estarán asequibles ahora. Yo trabajo para el pueblo. A mí si se me presenta la Jet Set les digo, ¡chao! ¡Ah, muy bien! Me parece muy bien. Es una broma, es una broma. Es una broma, pero sí, yo soy uno de los pintores que me gusta estar con la gente y ser accesible en cuanto a precios con la gente. Porque algunos piensan que ser pintor o ser buen pintor es desaparecer del mundo y estar ahí en una élite en la que yo sinceramente no creo. Y llevo muchos años pintando. Pues que sigas pintando, que sigas haciendo estos retratos tan maravillosos. Este y otros que hemos visto, no sé si los habréis visto ya, Lola. Sí. Los habréis visto, son preciosos. Son preciosos. Muchas gracias. Yo no descarto que te haga una llamadita. Esos son 45 minutos sentados y sin hablar va a ser imposible, Antonio. Lo intentaré. Hacemos descansos. Hacemos descansos, me gusta. ¿Puedo coger el cuadro para ponerlo al lado de Juan? Sí, sí. A ver si se parece a Juan. Lleva una tarde descansado, ¿verdad? Levántese usted. Levántese usted. Levántese, levántese. Vamos a preguntarle al pueblo si se parece a Juan o no. Vente. Vente por aquí. ¿Aquí lo hacemos? Sí. Una pregunta. ¿Se parece a Juan? Sí. Mucho. ¿Cómo se parece Lola? Oye, pues sí que se parece. Se parece bastante. ¿Quién solo? Pues menos de una hora. Mira, en menos de una hora lo ha conseguido. Está guapísimo, ¿eh? No, estáis mirado. Pero fíjate, si quiere, Antonio le puede quitar las arrugas, le puede quitar todo. Bueno, si yo arrugas no tengo. No, pero no digo porque las tenga. Que no digo porque las tenga, sino que en un retrato uno puede hacerle el photoshow en directo, o sea, mientras lo pinta. Claro. Bueno, que yo dejo aquí el cuadro. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Cómo? ¿Cómo? Que la saca un poco cabreado y Juan no se cabrea. Él no se enfada nunca. Nunca. Yo te he dicho que no salga, date la vuelta. Yo no salgo. ¿Qué está saliendo? Estoy mirando para más. Date la vuelta. Ay, madre, ya le hemos visto la cara. Juan, ven a asustar conmigo. Agárrese de mí. Porque Juan me va a enseñar lo que ha traído él. Esto lo he traído para que lo veas cómo se fabrica. ¿Se fabrica el qué? ¿Esto? Esto va relleno con paja. ¿Con paja? Sí, con paja de centeno. ¿Qué es esto? Vale. Y eso tiene un patrón y se llena a lo largo. Vale. ¿Esto es lo de los caballos? Exactamente. ¿Cómo se llama? Yo. No, el... Bueno, collera. Una collera. Siga, siga explicando cómo... Uy, pesa mucho, ¿eh? Sí, sí. Esto va relleno de paja. Y va cortado con un patrón. Vale. La tela. Y va lleno por aquí y por ahí. Vale. El resto. Y luego en ese molde... En ese molde que tenemos ahí. Le damos forra. Se dobla. Y luego se forra. Se forra de material. De material de cuero bueno. Esto es de cuero bueno. Bueno, ¿verdad? Claro, claro. Esto está estupendo. A ver si puedo meter yo la cabeza. Oye, un flotador. ¿Verdad? Es como un flotador. Ay, madre, Sara. Es como un flotador. Está como... Está como... Como cruela. Parece que tiene un cuello. Esa es para la muñeca. Esta... ¿Esa para qué? Esta es como de regalo. Anda. Fíjate, da el ladito. Más chiquitita. Es como una... Sí, esta la hecha para... Para que se ve. Para recuerdos. Pues dame un besazo, Juan. ¡Muay! Gracias por todo, Juan. Es estupendo. Y por aquí, mientras tanto... ¿Veis a todos ellos? Pues dentro de unos minutitos nos van a tocar. Pero yo quiero hablar con usted. ¿Usted cómo se llama? Yo, Julio Trujillo Bote para servirla. ¡Julio! Trujillo Bote. Que me han dicho que eres el enterrador del pueblo. He sido, he sido. He estupido y vilado. He sido del pueblo y de Navarreal, de los dos. Pero es un trabajo un poco triste, ¿no? Muy triste. Y cosas muy feas sales. Eso te iba a decir. Cosas muy feas. He sacado cuerpos enteros otra vez al mismo sitio. ¡Ay, madre! Mira, se ríe la señora. ¿Cómo se nota, eh? ¿Qué no nacía ella? A los 14 empecé aquí, donde está el ayuntamiento. ¿A los 14 años? Hacer seporturas aquí, sí. A los 60 fui a nabalbillar, hasta que me hubo jubilado en los dos cementerios. ¿Y ha habido alguna vez que ha dicho que no enterraba a una persona? Yo, ¿por qué no? Yo con todo el mundo me llevaba bien. Sí, pero no por eso, sino porque a lo mejor era alguien muy allegado y no quería, bueno, pues ser el enterrador. Sí, sí, sí. ¿Siempre? Siempre. ¿No ha faltado nunca su trabajo? Nunca jamás. Hasta de noche. ¿Y esto es una persona alegre? Sí. ¿Hay que ser alegre para tener ese trabajo? Y mucho arresto. ¿Y qué es arresto? No tener miedo de nada. Ah, vale, vale, que ve que no había entendido esa palabra. Porque sale un cuerpo, levantas a tapar y está entero, ¿qué haces con él? Madre mía. ¿Dónde le llevas? Yo no lo sé. ¿Otra vez a su sitio? Efectivamente. Claro. Bueno, ahora le veo, pero hablando de otras cosas más chulas, ¿vale? ¿Cuándo? Ahora, cuando esté cantando. Ya vas en la sartén. Ya en la sartén, vamos a explicar también la sartén, pero antes vamos a ver todas las manualidades que nos han traído las señoras de aquí, la de la voz potente, te voy a llamar. Exacto, es que es así. Yo, Macu. Macu, pero digo que tiene una voz muy... Muy fuerte, muy fuerte. Muy potente. Muy potente. Sí, me voy contigo. ¿A dónde? ¿Dónde quieras? A los pueblos. Vale. Vale. Cuéntame las cosas que hay. Resumen, dame un resumen de todo lo que vemos. Pues mira, aquí tiene las tejas, que las hacemos nosotros todas a mano en nuestro tiempo libre. Luego también trabajamos el cristal, que es otra táctica. Sí. Luego también hacemos cuadros. Qué bonito todo, este cuadro es precioso, ¿eh? Sí. Es precioso. ¿Y todo esto lo hacéis la asociación? No, nosotros no pertenecemos a ninguna asociación. ¿Soy particulares? Sí. Exacto. Nosotros lo hacemos en nuestros ratos libres y todo esto nosotros se lo debemos a una persona que es la que nos enseña, que es nuestra profesora. ¿Cómo se llama? Pilar Campos Dávila. Pilar, un besito enorme. Exacto. Sí, porque es la que nos ha enseñado y no ha podido entrar aquí hoy. Y tú eres la más calladita del grupo, ¿verdad? Yo soy la más buena. La más buena de todas. Sí, todas. Ella no habla, ¿verdad? No habla nada, que son mis compañeras. Tú lo hablas todo. Todo. Bueno, lo mejor es que tengo que decir que vamos a saludar a los que han pagado más entrada por estar aquí, que son ellos, que están ahí en primera fila. Son los que han pagado más caro. Hombre, claro, claro. En la barrera, en la sombra. Está llena en su sitio, con su silla, por si ellos se quieren entrar. Además que son los que mejor se han colocado. Están viendo la tele en directo. Que mejor, los que mejor lo ven todos desde ahí. Y fíjate, después de hacer este repaso con las manualidades, el que digo que enhorabuena, que tenéis unas manos estupendas, de verdad yo no me canso de decir, porque son manualidades. Claro, son desechos de nuestras abuelas. Con material reciclado. Sí, todo. Y de brasero, que es también típico donde antiguamente se hacía el... ¿El brasero? Pues me encanta, de verdad que me encanta. Bueno, pues... Muchas gracias. A ti por haber venido, y cuando quieras te esperamos aquí. Pues nada que sí, cuando quiera, cuando me queráis invitar, aquí estaré. Vale. Salía, salía. Venga, pues vamos por aquí, porque todavía tenemos que conocer... ¡Nervios me tiene! ¡Uy! La tengo nerviosa. Me tiene toda nerviosita. ¿Por qué? Que se tú. Me da vergüenza salir de la tele. Yo voy a atinar a José. ¿Qué se atina? No, tina, no, mira, mira. Estía es tía Ignacia, y ella es Mari Carmen. Sí. Y tú la llamas tía Ignacia, pero no es tu tía. Dos. No has visto el nombre tan bonito que tengo, que no hay ni uno. Ignacia. ¿Ni uno en el pueblo? Ni uno. ¿Ignacio hay? Hay pocas, es verdad. Ignacio sí hay. Hay pocas Ignacias. Ignacia ni una. Ignacia, ¿desde cuándo cose? Desde que tenía uso de razón. Desde que tenía uso de razón, ¿y eso cuándo fue? Es que eso, según la persona, viene más tarde o después. Hay gente de 32 que todavía no tiene un uso de razón. No, pues yo ya le tenía y luego me casé, tuve seis hijos cosiendo, cosiendo después de mis tareas. ¿Seis hijos? Sí, seis, maravillas. Tres rosas y tres cabellos. Oh, qué bonito. Esto está estupendo. ¿Y tú aprendes de ella? Hombre, claro, aprendo de ella. Pero mira. Y luego tengo 14 nietos y 5 bisnietos. Pero mira. Y cosiendo siempre, después de mis tareas. Qué maravilla, Ignacia. Es que es pardegado. Pues como yo sé que ha sido una mujer luchadora. He cogido de una, he cogido de dos. Porque para trabajar y criar a seis hijos, yo creo que esta señora se merece el aplauso de todo, Castañarda y vos. Muchas gracias, guapa. Dame un beso. Ignacia, que eres un encanto. Y aquí tenemos todo lo que han cosido ellas, lo que han bordado y Mari Carmen también. También, sí, también. Y me la escribí un repajo, porque también me he bordado. Yo si no estuviera sin cobrar, ahora hacía un montón. Sí. Pero que hay nace lleva más años que yo cosiendo. A ti hay nace de hacer este... Ese refajo me lo he hecho yo. Qué bonito, es muy bonito, ¿eh? Y que hay nace y la tienes sin gafas y yo con gafas. Fíjate. Con la edad que tiene, fíjate, una con gafas y la otra sin gafas. Yo con gafas. O sea, que para que veas, para que veas, para que veas. Y luego, y luego sin asterito. Y sin asterito, yo no. Un gel que vamos, que se lo beso todo. A ver, ¿cuál es el secreto? Díganoslo a todos. No, yo no sé. Veo y ya está. Veo y ya está. Pues eso está muy bien. Y que me des una buja con el cruce y que ni no te la enebro. Madre mía, me lo creo, me lo creo. Bueno, muchísimas gracias por haber traído. Y a vosotros. Gracias, que sois estupendas. Y ahora para finalizar... No, el programa, porque todavía tenemos que irnos a un parque maravilloso y vamos a ver los alrededores que hay aquí. Pero yo quiero que conozcáis a este quinteto. Es un grupo de Jotas. Quinquillero. Quinquillero no, quinteto. Quinquillero no. Quinquillero. Escúcheme. Va a tocar con una sartén. Si Dios quiere. ¿Y esto se tocaba antes con ellos? No. ¿Se lo ha inventado usted? Sí. Ya hace muchos años. Esta está a Toledo, a misa extremeña. A ver cómo suena. Ahora no toque. Estupendo. Pero antes yo voy a hablar con alguno de ellos porque, fíjate, Lola, nada más y nada menos llevan toda una vida juntos. Tanto que llevan una semana. Una semana. ¿Nada más? ¿Una semana nada más? Todo eso. Y vamos. Va a durar por lo menos otra semana el grupo. Una semana más. Estupendo. Bueno, decir que no tienen nombre. ¿Qué nombre les ponemos? Por la tarde, ¿no? Por la tarde, por la tarde. Oye, qué detalle. Un poco de por la tarde aquí en Castañar, David. Qué detalle. Me encanta. Pues yo creo que tenemos que veros tocar. Muy bien. Cuando queráis. Y yo me aparto. Bueno, qué bien suena. Un grupo folclórico con el nombre de Por la tarde. Qué detallazo en Castañar de Ibor lo han tenido. No solamente ese detalle, sino sacar lo mejor que tienen en la localidad para que lo veamos. Pero no nos vamos todavía de Castañar de Ibor. Volvemos enseguida a lo que pasa. Y ahora lo que les vamos a dar es el paso a nuestra compañera Sara Bravo, que sigue en Castañar de Ibor. Y yo creo, Sara, que esas castañeras siguen animadas. No, súper animadas. Míralo. Madre mía, la que se está montando aquí en el parque de Castañar de Ibor. La música la pone el grupo Folclore por la tarde. Que recordáis que se lo hemos puesto porque llevan una semana. Sí que es cierto que por separado habían trabajado, pero sí que es cierto que solo una semana llevan juntos. Cuando lleven más, no me lo quiero ni imaginar. ¡Qué maravilla! Aquí suena la música de Extremadura y es que se le van los pies a los vecinos. Ignacia baila, a pesar de que nos ha dicho antes la edad que tenía. ¡Qué bonito! Tiene una marcha. ¡Me ha encantado! ¡Qué bonito y qué energía! De verdad, que lleváis una semana. Que digo que cuando lleváis un año no me lo quiero ni imaginar. No me lo quiero ni imaginar. Y ella es flamenca. Ella es flamenca. ¿Nunca te habías imaginado cantar algo? Nunca, nunca. Es la primera vez que canto Jota, la verdad. Y bueno, me brindaron la oportunidad estos señores y encantada de haberlo hecho. ¡Qué guapa madre! Y esta es una mujer de mi pueblo. ¿La quieres mucho? Yo sí. Yo que soy muy simpática, ¿sabes? Yo no te voy a dar vergüenza ninguna. Ella es con todas las mujeres mayores, señora de maravilla. Pues mira, voy a decir una cosa. Vamos a invitarla si quiere ir un día a la sección de Pilar Bollero para que allí tú te explayes. Vale, encantada. Muy bien. Y a todos voy a yo dar la enhorabuena porque de verdad que sois unos artistas. Y al de la sartén también. Llévesela a ver si esta noche le van a salir y se le van a quemar. Toma, para que compres una la toques tú. ¿Cómo? Para que compres una sartén y la toques tú como yo la toco esta. Ah, que toques la sartén sala. Pero es que esta sartén tiene mucha vida, ¿eh? Compra otra sartén como esta. Pero y nueva no puede ser. Mejor. Mejor. No me cuesta de reñosa. ¿Y con esto? Ah, que me lo regalas. Sí, mira, esto lo pescas así. Pesco así, ¿eh? Con un dedo, ¿eh? Anda. Claro. Tengo este, señora. A ver, a ver, a ver cómo lo haces tú. Un dedo más dedo conmigo y coge mejor. Le voy a decir una cosa. Pensaba que me daba las llaves de castañar de Ibor. Digo, madre mía. No jodas, ¿cómo te iba a echar? Entonces, ¿por qué? ¿Dónde entranme nosotros? Mírate. Cierro la puerta y aquí no sale nadie. Entonces, ¿por dónde entranme nosotros? Tengo que decir una cosa, que ya me gustaría meter las llaves de este pueblo, porque fijaos el alrededor que tiene los Ibor. Bueno, es que está rodeado por un paisaje. Es una comarca preciosa que hay que venir a visitar y que además para los moteros recomiendo que vengan en moto, porque es una pasada la ruta que hay en moto. Del Valle del Río Ibor. Tengo una sartén, donde aprendan, me avisas a mí que están conmigo juntos. Y me enseñan, ¿no? Hombre, claro. Eso está hecho. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, chicos. Gracias, sois unos artistas de verdad. Sois unos artistas y fíjate qué cuadro tenemos allí. Mira qué cuadro. Vamos a ver. Está Ignacia. A ver, Ignacia. ¿Ustedes son hermanas? No me hagas a Blanca, a lo mejor. Son hermanas. De padre y madre. Hermanos de padre y madre. O sea, son hermanas. Hermanos de Julio. ¡Muy bien! Me he llevado a cena también. ¿Y yo copié de cena también tuvo tu madre? Yo copié de mi madre y los tuve también. Me he llevado a cena de hijos. ¿Quién es mayor de los dos? Son hermanas mías. Póngase ahí que las vea, que se vea ahí. Mira qué familia. ¿Quién está? Yo soy la mayor. ¿La mayor? ¿Ochenta y cinco? ¿Ochenta y seis años? ¿Usted? ¿Usted? ¿Y usted? 82 y medio. ¡Muy bien! ¡Qué malo ya! Pues nada, que sigan así de bien y con ese ángel. Me estoy así de salada también. Ve que me ha hecho muchas gracias. ¿Uy, por qué? Seis hermanos. A ver si voy a ser un payasete. ¡No! Mira, seis hermanos y no seis viudos. ¿No seis viudos? Todos viudos. Todos viudos. O se los veo. El gen bueno lo que se quedó en vosotros. Vosotros que como vemos sacristán, ¿eh? No los perdona tú. Muchas gracias. Su padre fue sacristán y así le perdonan todo. Que va a durar. Gracias por todo. Gracias. Mira qué imagen. Me encanta. Y por aquí, con mi llave rápidamente, venimos para jugar a la petanca. Que hacía ya tiempo que nos jugábamos. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver. Este es el señor que se tiene que ver a la cara. Mira, mira a la cámara. Ahora hay que verle. Ahora hay que verle. ¿Tenéis una asociación? Sí. ¿De la petanca? De la petanca. ¿Y qué tal? ¿Quién es el que mejor juega? Ah, aquí jugamos todos más o menos. ¿Jugáis todos los días? ¿Venga, tíren, tíren? Sí, todas las tardes. Todas las tardes. ¿Os reunís aquí para jugar a la petanca? ¿Cuántos sois? Pues ahora somos seis. Hemos sido hasta doce. ¿Doce? Hemos sido hasta doce, pero han fallecido ya. Uy. Pero voy a decir una cosa. Aquí da gusto jugar a la petanca, porque un día como el que nos ha salido hoy, encima con estos alrededores, es impresionante. Impresionante. Ellos ya han tirado. Sabemos ya en lo que consiste, ¿verdad, Lola, la petanca? Sí. El tirar la roja y luego el que más cerca... La que más cerca es del pequeño, del boliche que le se llama, es el que gana. ¿Hacemos una tirada a todos? A ver quién gana hoy en casaña de híbor. Vamos a hacer una tirada y con esto nos quedamos. A ver. Esa tirada de los petanqueros se llama. Sí. ¿Qué tal estaba el magro? El magro estaba buenísimo. Y la Laura que... Dígaselo usted. Me ha encantado. Vamos a tirar a la petanca. ¿Usted que está aquí asegurando que todos se cumplen las normas? No, yo fui el que lo enseñó. ¡Ah, el que os enseñó! Sí. ¡Qué maravilla! Cuando queráis, vamos a verlo jugar. Muy buena, caballero, muy buena, ¿eh? Se nota que usted viene todas las tardes a jugar, ¿verdad? Sí, lo suelo traer de vez en cuando, aunque solo un poco pesadito porque son ya viejos y ya no andan muy allá. Oye, yo no lo hacen nada mal, ¿eh? ¡Uy, casi! Nosotros estamos jugando también el circuito de Extremadura. ¡Ah, me encanta! ¡Qué bien! Y vamos a ir también a ver los pueblos de alrededor. Para hacer competiciones. Competiciones. ¿Y qué tal ha quedado Castañar de Ibor? De momento bien. ¿De momento bien? Sí. Bueno, pues a seguir practicando y a seguir jugando. ¿Qué ha pasado? ¿Hay que tirar a cuál? Venga. Venga, a ver. Esa tirada es crucial, ¿no? Sí. Dos. Uy, ha pasado ahí cerquita. A ver. Bien, Jacob. Uy, casi. Uy, casi. Esa ha sido casi. A ver, nos dejamos ahí jugando. Tú no te animas. Quiero decir que sigáis aprendiendo y que sigáis jugando y divirtiéndoos. Gracias por venir, que estáis muy guapos con el verde y el rojo, ¿eh? Pero bien que os queda la gorra. Cuida a Manu, ay madre. Que le da Manu. Gracias, gracias. Y ahora venimos por aquí porque los jóvenes del pueblo, Lola, es que... Últimamente tenemos un montón de jóvenes en el programa. Y guapos. Y guapos. Me encanta. Y aquí no podía ser menos, así que nos ponemos, si quieres, por ahí para que el sol no te deslumbre. Y cuando queráis, a la de una, a la de dos, a la de tres. La carrera de sacos. Juegos tradicionales que permanecen todavía en los pueblos y que a mí me encanta verlos. Tenemos un ganador, luego hablaremos con ellos, pero antes vamos a hablar con Ana. Ana, contigo me toca hablar, ¿de qué? Me toca hablar de las cuevas de aquí, que sobre todo quiero que la gente se entere cómo se descubrieron. Pues la Cua de Castañar se descubre en el año 1967. La descubre un vecino de Castañar que estaba arando. Y justo en lo que es la faena del arado, pues se le hunde el burro de los cuartos traseros. Y ahí es donde encontramos al final un monumento natural, porque la Cua de Castañar es un monumento natural. Un monumento que hay que venir a ver, pero yo quiero preguntarte, ¿están abiertas? Ahora mismo no. La Cua ha estado abierta este año después de estar seis años cerrada por un problema con unos hongos. Hemos abierto este año en los meses de verano y lo que vamos a hacer es que para el año que viene volveremos a retomar las visitas admitiendo solicitudes a partir del 1 de abril. Comenzaríamos a entrar otra vez a la cueva en mayo, junio, pues eso, fines de semana. Ella lo conoce muy bien porque lleva 12 años trabajando en estas cuevas. Quiero que me digas en 20 segundos qué tienen estas cuevas para que haya que venir a visitarlas. La visita a la Cua de Castañar, todo extremeño, que tiene que venir a verla. Tiene que venir a verla porque desde luego que es uno de los espacios naturales más bonitos que tenemos en Extremadura. Sobre todo, si le damos una pista con lo que tenemos ahí detrás, seguro que mucha gente dirá, si no se puede explicar con palabras, es que tiene que ser tremendamente bello. Así que yo animo a que todo el mundo venga a ver estas cuevas. Ana, ahí encontraréis a ella que es la mejor guía que podéis tener. Muchísimas gracias. Gracias a ti, cariño. Y ahora para terminar, ¿qué tenemos? Pues juegos. Juegos, iba a decir. Juegos. Juegos, juegos. ¿Juegos otra vez? A ver qué me pasa. Juegos. Juegos. Juegos con los más peques. Vamos a jugar al pañuelo, un juego que a mí me encantaba, pero en este sí, siempre perdía. ¿Quién ha organizado todo esto? Bueno, ¡ay! ¡Que se cae! ¡Ay, que se cae! ¡Ay, pobre! Siempre ha habido accidentes de este tipo. Yo estoy aquí, bueno, pues con todos los de la Asociación Deportiva y Cultural. Ha habido un accidente, están ahí intentando arreglarlo. Pobrecino. Cultural, bueno, pues de esta zona. Es una asociación, un grupo de vecinos que en un momento dado dijeron, ¡guau! Hay que fomentar el deporte, la cultura entre los más pequeños y sobre todo, bueno, pues invertir las tardes que no tienen cole para que hagan algo constructivo. Y de ahí sale la Asociación Deportiva. Ya lo he explicado yo, Elena, un poquito por encima. Sí, vale. ¿Cuántos sois adultos? Adultos somos siete en la directiva. ¿Qué os parece si nos ponemos delante para que podamos ver mientras juegan? Perfecto. Venga, vamos a ponernos delante. Vamos a ponernos delante. Por aquí. Y aquí estamos estupendamente bien puestos. Nos sentamos aquí en el pollete, como se dice en mi pueblo. Bueno, Elena, que digo que es una asociación que, bueno, pues sobre todo empezó porque los niños tuvieran su tiempo libre a hacer algo, bueno, pues fomentar el deporte y quieran algo en el que se divirtieran y sobre todo aprendiendo juegos antiguos. Efectivamente. Hombre, lo enfocamos en juegos populares, los tocamos de vez en cuando, pero intentamos tocar pues todo tipo de cositas. A lo mejor hacemos entrenamientos de algunos deportes, después luego hacemos diferentes actividades a lo largo del año, hacemos rutas de senderismo, rutas en bici, todo con ayuda de los padres de la asociación, ¿vale? Porque los niños son los, tenemos, somos 65 socios, pero, sí, eso lo pasan pipa. Somos 65 socios, pero adultos son los padres y nos echan mucha mano. Eso es importante. Eso es importante, sí. Pues muchísimas gracias, Elena, que sigáis haciendo, bueno, desde esta asociación lo que estamos viendo que es divertirse los más pequeños, aprendiendo. Y Lola, una última cosa, esta señora, que es la mamá de un amigo tuyo y que quiere enseñar a su perrito, así que aquí lo tiene. Es de Trujillo, su hijo está trabajando en Trujillo y es muy amigo tuyo. ¿Cómo se llamaba? Julio. Julio, claro. Un besito para Julio que nos verá desde Trujillo. Un besito muy fuerte. Que vamos a ir a Trujillo muy prontito, que no se lo pueden perder, que el viernes estamos en Trujillo, que nos marchamos, que hasta mañana, que se lo pasen bien. Bueno, mañana volvemos con otra localidad distinta. Muchísimas gracias a todos los castañeros porque se han volcado y pueblo al que vamos, pueblo al que nos reciben así. Cuando vamos a un pueblo ellos nos devuelven además más cariño.